En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con un proceso, un sistema de costos, analizando las habilidades para tomar exámenes a medida que avanzamos. Primera pregunta, los costos de mano de obra directa y gastos generales de fábrica por unidad equivalente se llama A, costo total por unidad equivalente B, costo general por unidad equivalente C, costo directo por unidad equivalente D, número de costo inútil, costo de conversión por unidad equivalente, así que revisaremos esto nuevamente, veamos si podemos usar el proceso de eliminación para reducir esto, se denominan los costos de mano de obra directa y gastos generales de fábrica por unidad equivalente, así que tenemos los gastos generales de la fábrica de mano de obra directa, recuerde, cuando pensamos en el costo del inventario, en cualquier momento, generalmente tenemos mano de obra material y gastos generales, mano de obra material y gastos generales, ahora estamos combinando esos dos elementos, la mano de obra y los gastos generales, así que estamos pensando, bueno, que podría ser lo mismo acerca de esos dos, lo cual no es lo mismo sobre posiblemente los materiales a medida que avanzamos, tal vez eso, tener en cuenta un costo total por unidad equivalente, por lo tanto, el costo total por unidad equivalente, el costo de la mano de obra directa y los gastos generales, podríamos dejar eso por ahora, pero parece que le falta algo porque no tiene los materiales, posiblemente, entonces B dice gastos generales, gastos generales por unidad equivalente, y así tiene, tiene gastos generales, pero también tiene la mano de obra, el costo de la mano de obra y los gastos generales por unidad equivalente, así que parece que no puede ser solo por encima de la cabeza, porque tiene las dos cosas, voy a tachar eso, C dice costo directo por unidad equivalente, por lo tanto, los costos directos suelen ser los materiales y la mano de obra, no los gastos generales, los gastos generales son indirectos, por eso es y por eso es un gasto general, por lo tanto, los gastos generales suelen ser indirectos, por lo general, no son los costos directos, y luego de dice número de costo inútil, ya sabes, quiero decir, probablemente no van a hacer una pregunta al respecto, tal vez simplemente, tal vez simplemente inventaron un término y dijeron, aquí hay un número inútil, pero probablemente no, y luego dice costo de conversión por unidad equivalente, así que los costos de conversión, eso suena como si pudiera ser algo, así que lo mantendremos con A y E, y lo revisaremos de nuevo, los costos de mano de obra directa, y gastos generales de fábrica por unidad equivalente, se denominan costo total por unidad equivalente, o costos de conversión, E por unidad equivalente, y de esos dos, nótese que si pensamos en los tres factores, material, mano de obra y gastos generales, lo material es lo que estamos convirtiendo, la mano de obra y los gastos generales son las cosas que utilizamos para convertir el material de materia prima al producto terminado, el producto de inventario, así que E va a ser el que realmente queremos, porque esa va a ser la conversión, no es, no es el costo total por unidad equivalente, porque, de nuevo, le falta el material, faltan los materiales, así que iremos con E respuesta final, el costo de la mano de obra directa, y los gastos generales de fábrica por unidad equivalente se llama E, costo de conversión por unidad equivalente, la siguiente pregunta, a menudo es necesario utilizar el costo de conversión por unidad equivalente, porque los materiales directos y la mano de obra directa ocurren en el mismo punto, B. Todos los costos ocurren en el mismo punto, C. El costo equivalente por unidad no incluye los costos de conversión, D. Así es como se hace, E. La mano de obra directa y la fábrica a menudo la mano de obra directa, y los gastos generales de la fábrica ocurren al mismo ritmo, D. Así que vamos a repasar esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación. A menudo es necesario utilizar los costes de conversión por unidad equivalente, ya que vamos a pensar en este uso de los costes de conversión. Ahora, cuando pensamos en los costos de conversión, vimos esto en la pregunta anterior, que también es una habilidad para tomar exámenes que es posible que desee usar. Den en cuenta que si realizas una prueba completa de preguntas de opción múltiple, algunas preguntas se responderán solas, lo cual es bueno, por lo que es posible que puedas volver atrás y armar algo, pero la conversión cuesta. Tenga en cuenta que si pensamos en los tipos de cosas que entran en el inventario, estamos hablando de material, estamos hablando de mano de obra, estamos hablando de gastos generales. El material es lo que estamos convirtiendo, la mano de obra, los gastos generales, luego están los factores de conversión. Esos son los costos de conversión. Por lo tanto, estamos considerando, luego la mano de obra y los gastos generales, generalmente cuando consideramos los costos de conversión. Por lo tanto, a menudo es necesario utilizar los costos de conversión por unidad equivalente, por unidad equivalente, porque los materiales directos y la mano de obra directa ocurren en el mismo punto. Así que materiales directos, podríamos pensar que tal vez algo así, pero en realidad, compramos los materiales antes que la mano de obra. Así que pensaría que sería material y luego mano de obra, pero me quedaré con eso de vez en cuando. B dice que todos los costos ocurren en el mismo punto. Bueno, eso es, realmente no puedo estar en lo cierto porque, quiero decir, tenemos que comprar los materiales, y luego tenemos que hacer el trabajo, y luego, ya sabes, probablemente no suceda todo al mismo tiempo. Es un proceso, es un proceso. Sistema de costos C. El costo equivalente por unidad no incluye los costos de conversión. Por lo tanto, el costo equivalente por unidad no incluye los costos de conversión. Eso no parece correcto, pero lo guardaré por ahora. De dice que así es como se hace. Probablemente esa no sea una respuesta apropiada. Nos gustaría más detalles que eso. Así, luego dice que la mano de obra directa, y los gastos generales de las fábricas ocurrieron al mismo ritmo. Así que parece que, hombre, tal vez podría ser eso. Y fíjate, si nos fijamos en ahí, se parecen mucho. Los materiales directos y la mano de obra directa ocurren en el mismo punto, en el mismo punto en el tiempo, mientras que la mano de obra directa, y los gastos generales directos de material ocurren al mismo ritmo. Así que no son exactamente lo mismo. Lo sería. Sería más lo mismo si todos fueran iguales, excepto por este último tipo de palabra. Pero el hecho de que estén redactadas de manera similar, y diferente a todas las demás respuestas, podría significar que esa sería más la respuesta correcta. Así que eso podría hacer que miremos a C y digamos, ¿Puedo eliminar C? El costo equivalente por unidad no incluye el costo de conversión. No parece correcto, porque si estamos hablando de costo equivalente por unidad, estamos tratando de estimar todos los costos que son. Ya sabes, estamos tratando de estimar los costos que se han hecho hasta ahora, que incluirían los materiales y cualquier conversión que haya ocurrido hasta este punto. Así que no lo hace. Si dice que no incluye todos los costos de conversión, tal vez sea correcto. Pero no parece que eso sea todo. Así que mantengámoslo entre A y E. A menudo es necesario recorrerlo utilizando los costos de conversión por unidad equivalente, porque un material directo y una mano de obra directa ocurren en el mismo punto. O E, la mano de obra directa y los gastos generales de la fábrica ocurren al mismo ritmo. Ahora, también, podríamos pensar que es E, porque estamos hablando de mano de obra y gastos generales, que son los costos de conversión. Así que eso probablemente nos haría pensar en matemáticas. Probablemente va a ser E, porque estamos hablando de las cosas que son costos de conversión en lugar de cualquier otra cosa, y suceden al mismo ritmo. Y eso significaría básicamente que podemos agruparlos. Y así, cuando hacemos algunas estimaciones, tenemos tres cosas de las que estamos hablando, materiales y mano de obra. Estamos hablando de los materiales y luego estamos hablando de la mano de obra y los gastos generales. Agrupamos los gastos generales y la mano de obra como una sola cosa, los costos de conversión. Y podríamos decir, bueno, porque suceden al mismo ritmo que eso y, por lo tanto, podríamos hacer eso. Podemos agruparlos si ese es el caso. Y dos, podría darse el caso de que la mano de obra sea de bajo costo, porque cuando tienes algo que estamos produciendo en un sistema de costos de proceso, podría ser todo mecánico. En esencia, si solo estamos haciendo algunos que puedes, puedes imaginar una línea de ensamblaje automatizada haciendo TAFI o algo así. En absoluto. Puede que no haya mucha mano de obra y, por lo tanto, podemos agruparla debido a la inmaterialidad o la pequeñez de la mano de obra en comparación con los gastos generales, posiblemente, pero en cualquier caso, vamos a ir a ella y así. La respuesta utilizando el costo de conversión por unidad equivalente a menudo es necesaria porque la mano de obra directa, y los gastos generales de la fábrica ocurren a la misma tasa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!